¿Qué es la línea de Educiencia para conocer el mundo fungí? Los hongos como parte de los seres vivos, así que tuvimos un momento de exploración con el profesor Hugo Micelio que es parte del equipo, así que la idea era poder fomentar la investigación y la exploración de los niños, por eso trajimos un kit, el kit les trajimos, cuenta con una lupa, una regla para poder medir los hongos, para explorarlos, un lápiz y un folleto informativo para que ellos tengan conocimiento de qué se trabaja. ¿Qué se trata la temática? Así que es algo más, una tarea extra que van a tener, hay un conocimiento previo de los seres vivos, falta poquito para nuestra Feria de Ciencias, acá en la escuela, entonces está aceitada la actividad.